hola hola amigos aquí otra vez con Super Huesos Vlogs siganme ahí los sigo vamos llegando a un domicilio aquí porque nos vamos a dar un paquete de renta aquí para acá es para acá es por allí no grabo los domicilios así pero no pasa nada si hago eso damos aquí estamos aquí ahora vamos a llegar a bajar sillas mesas jumpers toros etcétera etcétera ok como cuatro toros son muy trabajadoras dejamos ya como cuatro toros o cinco o seis ok no se los olvide suscribirse a nuestra página Super Huesos Vlogs síganme y lo sigo aquí es un árbol ese árbol no tiene hojas pero algún día van a salir pero me encanta su estructura la estructura y ahí está una casa del árbol ahí atrás mira oh sí ahí está atrás una ahí está no se ve pero es una casita arriba de un árbol ese árbol me encanta mira este me encanta ahí está la casita aquí ven aquí chiquillos a ver allí 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 está la casita atrás de ese árbol por eso así que ahorita vamos a continuar la grabación pero ya cuando vaya vamos a bajar el jumper ahorita ya nos vamos en breves con ustedes super buen vlog síganme y los sigo y aquí vamos a bajar un toro un jumper nada más mesas y sillas y un jumper a ver y y y y y y No puedo decir aquí a las adentro de pocos, pasó. A ver ni qué, nunca le pregunté. ¿Le voy empujando? ¿Eh? ¿Le empujo? No, tú me lo grabé. ¿Entonces me lo hable? ¿Pero tienes que estar más? ¿Eh? ¿Tú a lo de estar más? ¿Por qué no hagan a huelos? Ahí. Y aquí va, dinumano, yo les echo porras para que puedan. Sí, 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 sí. Para que puedan. Es que yo quiero ayudarles, pero me dicen que grabe porque no trajeron la base, entonces entonces les ayudo a grabar. Pero no me gusta estar así sin ayuda. No me gusta estar parada. No, creo que está lloviendo esa vez. Sí, una vez lo vio. Esa vez llovió. Está bien caliente el sol. Me estoy quemando. Ahí está la... No sé cómo se llama, es el motor a echar aire. Ahí van a poner yampe. Ahí van a poner yampe. Y... Ahí está yampe. Y está súper huesos. Y vino. Y vino. Y vino. Pero yo estoy aquí atrás grabando. Se enojó. Ya se enojó. Ya se enojó. Como no la ando ayudando, pues anda bien enojada. Ay, hijo de su madre me anda cayendo. Sí, está bien caliente. Está bien fuerte las dos. Bueno, las tres yo también estoy fuerte. Pero ahorita no estoy trabajando. Es que trae uñas. Me tocó grabar ahora. No me dejaron. Está volada porque ya se va. Se va de vaca. ¿Me voy de vaca? Uy, está bien caliente el sol me está tragando. Sí, está bien caliente. Bueno, ya les voy a decir la verdad. Yo soy la jefa. O sea, yo no hago nada. Yo no más... Quiero grabarlas porque... Pero yo soy la mera jefa. Entonces ellas trabajan para mí. Y las estoy grabando. Ahora me tomé el tiempo para venir a grabarlas. ¿Por qué no estás tomando el tiempo? Les estoy contando el tiempo porque... Ya les dije que tienen que trabajar rápido. Ya las llevé a llevar... Ya pusieron tres toros. Y tres jumpers con este. Se enojan cuando la regaño. Pues no la regaño mucho. Nomás cuando no se apuran. No es cierto. Yo no fui. Es puro ejercicio. Yo lo enrollo así para hacer abdominales. Y que de ahí vamos a... A bajar sillas y mesas. Y que vamos por las mesas. Aquí están las sillas y las mesas. Así está bien. Creo que así está bien. ¿Qué pasó? Pensé que me iba a caer. ¿Como las naranjas? Sí. Este es un árbol lleno de naranjas. Me dan ganas de... No sé, pero se ve que se comen. Bueno, no sé. No sé qué sean estas bolas. Pero no, no creo que se coman porque son... Es así porque son naranjas. Pero... Ya sé que son naranjas. Pero estas cosas... Son de esta palma. Son bolitas, pero no sé para qué. No sé si se comen o no creo. Aquí hay una. Se ve como que se las comieron. Pero no sé qué sean. No sé si se coman o no. Aquí hay más. ¿Te ocupas la atención y no? Se ve que están buenas, pero no sé si están buenas. ¿Eh? ¿Te ocupas la atención? Bueno, voy a seguir ahí agravando porque... Luego se me enojan, me regañan. Y me corren. Hasta hoy tengo para... Yo no sé. Vamos. ¿Qué más? Están tardando mucho. ¿Te pueden apurar, por favor? Me da vergüenza no trabajar, pero... No quieren que les ayude. Entonces, me tengo que aguantar esa vergüenza. Deja, déjalas. Ay, joder. Se me caigo. ¿Qué? No, ya se me ha quitado. Me da vergüenza. Ay, ya ni me voy. Ok, ya terminamos de subir la silla Ya terminaban, perdón Ahí va, ahí va Vamos a llevarlas No van bien acomodadas No sé por qué sientes que se van a caer Cuatro Cuatro, cinco Así para usted Así Ah, ok. ¿Puedo bajar? Más de un chico. Quiero cifuenta. ¿Cómo? Lo que me agarra a la izquierda y yo voy a hacer. Y es más falta prenderla. Ah, ponéterla a la luz para que se infle. Y listo. Se aguantará, no se caiga. No se va, se caiga para allá. ¿Se da? Ajá. ¿Quieres que lo prenda ya? Sí, papá. Ok. Ahí está. Ajá. Ajá. Sí, claro, rápido. No dura mucho. No sé qué está pasando. Está dorando un poco. Creo que no está bien acomodada la... Oh, esto está tan asustido, esto. Oh, ya, ya, ya. No se infla. No se infla porque está desamarrado. Se le está saliendo el aire por ahí. Por eso no se puede inflar. Voy a pausar un poco. Tengo que apagarle para amarrarlo, ¿ok? Si. No sé si se le puede bien. Y si se le puede bien... Porque está desamarrado de aquí. ¿Qué pasó? Estaba desamarrado aquí, no se podía inflar. Ok, entonces. ¿Por qué no se infla rápido? ¿Qué dijiste? ¿Por qué no se infla rápido? Ok, ya lo amarré. Ahora sí, ajá. Ahora sí esperemos que se infle rápido. ¿No se rejaba? No se inflaba. Ahora sí se está inflando rápido. Solo que yo dije, ¿por qué no se infla rápido? Porque se me hizo raro. Que estuviera tardando mucho. Pero ya miraron por qué es. Entonces ya lo amarré y ya se infló rápido. Está bien caliente el sol. Está bien caliente el sol. Está limpio. Sí, sirve que no lo limpiamos. Ahí está. Aquí le están poniendo las estacas para que no se mueva de lugar. O cuando brincan los niños, se empieza a mover. Se empieza a mover el jumper y se desanivela. Por eso le ponen eso. Y así ya queda asegurado. Ya no se mueve. Le ponen cuatro, uno en cada esquina. Y aquí ya está. Encanto, Dios. Y aquí ya está. Listo. Y ya quedó todo. Sí. Quedó. Ahí quedó. Ahí está. ¿Y los tienes también? No, mira. ¿Qué? No, ok. Ok, vale. Aquí están las mesas Digo, perdón, las sillas Cuatro mesas Treinta y dos Treinta y dos Treinta y dos sillas Pues ya está completa la orden Ya terminamos aquí Ahora no sé para dónde vamos Ya regreso Aquí ya nada más Estamos subiendo el diablito Y ya está esta orden ¿Qué más sigue, baby? Ay, qué brazos tan fuertes ¿Qué más sigue? Ajá ¿Tenemos más órdenes o ya? Es todo Creo que ya se ha terminado Bueno, pues creo que ya es todo por hoy Ya se acabó todo Ya no tenemos nada de renta No Salieron más toros para hoy Pero ya no tenemos O sea que ya no rentamos más Porque ya rentamos todos No tenemos más disponibles por hoy Pero podría suscribirse En nuestra página Super Huesos Vlog Síganme y lo sigo Así se llama la página De pies a cabeza Super Huesos Vlog Síganme y lo sigo Así se llama Y también tenemos otro canal Y también tenemos otro canal que es Yuli Queen Yulita Ese es de las tres igual Pero también ahí tengo contenido Y luego está el canal de Dino Dinora Vlog Y pues ahí nos pueden seguir en los tres canales Somos la misma Es todo igual Pero pueden seguirnos también ahí Muchas gracias Hasta mañana ¿Cómo es esa hora? ¿Mande? Hasta mañana Primero días ¿Cómo es esa hora? Ah, ok Ándale Gracias Gracias a ustedes Tengo una tira Ey Que ya Ya pagaron Pues ya nos vamos Ahora sí Y A descansar El día de hoy Porque ya Porque ya merecemos vacaciones Y tenemos que darnos Sí Ya 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 Ha desinfectado las manos Aquí Mi princesa A ver esas manos Ay Qué hermosas uñas A ver ¿Lo puedo ver? Ay Qué preciosas de parís Ahora sí me dejaron las uñas Como yo quería Son hermosas Siempre La mayoría de veces Voy a ponerme las uñas Y yo les llevo la foto De cómo quiero las uñas Y cuando voy Les digo Que si me las pueden poner Igual Como está en la foto Y me salen Con Qué color Les estoy diciendo Igual Me llevan No sé cuántos colores Pero qué color O sea Les estoy diciendo Que igual Idénticas Y apenas Me las pusieron Como exactamente Como yo quería Bueno Estuve por hoy Bye ¿Qué? Huesos Para las uñas Y eso es tibios ¿Eh? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para qué tienda quieres ir? Y de aquí nos vamos ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? A las tiendas ¿Para dónde? ¿Para dónde? No te veo No, ahí está Te digo No me gustaría que Mira esto Este Y ya nos vamos A las tiendas Porque ya Vamos a irnos A México Una semanita De vacaciones Oh sí Aquí tengo que Una semana De vacaciones Porque ya Nos la merecemos Son muy trabajadoras Muy responsables Y merecemos Vacaciones Como todo el mundo Como no Como no Como no ¿Cierto? Ah, no Ok Ok Y ya pues Ya dejamos Nuestras rentas Ya no es Aquí Traemos Algunas Cosas todavía Pero aquí Dejamos a la vez Muchísimas cosas Ok Entonces ya No hay nada Que decir Ya Ya estoy Cansada Voy a ponerse Mi examen De manejo En estas calles Sí 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 ¿No? ¿Ya nos vamos a despedir? Ajá ¿Tienes Tienes ¿Tienes El examen Por esta calle ¿Tienes Sí Ah, claro Oh, sí Primero ¿Tienes Verdad? Sí Y después Tuvo a venir A recorrer Las calles Para aprendérmelas Hicimos Chapusa Dino Me trajo Por esas calles Y dale Para allá Y dale Para acá Porque aquí Te van a pasar El test de manejo Y después Trajimos A mi amor A mi Sandra Y le pasó Lo mismo La enseñamos Porque aquí Le van a pasar Y pasamos ¿Tienes Un poco De chapusa Ok, no se les olvide Suscribirse A nuestras cuentas Super What's up Lock Síganme Y los sigo Como siempre Su servidora Para que se mientan Un poco Saludos A todas las personas Que nos miran A todos A nuestros Suscriptores Y nos los bendiga A los que no También Saludos A mi hermanita Eva Mi hermanita Elia Mi hermanita Juana Mi hermanita Katy En cuanto Se me han Espeído ¿Va? Qué puto Elia Eva Katy Juana Begi Ay no puede ser Miren Miren ahí ¿Dónde está? No puede ser Miren lo que pasa Cuando apenas Quiero alcanzar Un poco de felicidad Pasa esto ¿Dónde está? Ahí está apareciendo Otra vez Esta troca Me está saliendo Carísima La ha llevado Al pinche mecánico Un montón de veces Pagué por el pinche motor Cuatro mil y algo De dólares Y luego volví a ir Y volví a ir Y yo sé que debo De cambiar Los de mecánico ¿Perdad? Pero como ya le metió Mano a él Y yo voy Para otro lado Mano a sacar Otra vez Desde el principio Ay no Qué tristeza Ay Dios madre Ay asustazo Y eso me desanima un poco Porque está Está cabrón Está pelado Para andar Ya ven como nosotros Trabajamos Dejando nuestras rentas Y en el pinche calorón Es un sacrificio enorme Como para dejar Que un mecánico Sea irresponsable Y no dejarla Ven bien Como debe ser Y está saque Y saque Y dinero así de fácil Eso decepciona Mucho No tengo suerte Con el mecánico Voy con uno Me roba Voy con otro Igual Otro igual Y no 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 Está bien cañón Y pues El dinero difícilmente Se consigue De esta manera Bien pues Ya les dejé aquí Nuestras quejas Ya nos despedimos Por favor No se les olviden Suscribirse A nuestra cuenta SuperhuesoVlog Síganme Y los sigo Fuga Dios me lo bendiga Gracias por suscribirse Echando la mano Gracias Solamente es Poner Suscribirse Nada más le puchan Así poquito Y si se suscribió Por favor Dios me lo bendiga Hasta la próxima Fuga